La Vaca La Vaca La Vaca La Vaca La Vaca La Vaca Ella quiere un bandolero, un bandolero de verdad 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 Yo me muevo como un ciego, yo no miro a nadie más Le saco leche a la vaca, me pongo a multiplicar When she hit it, she go crazy, she gon' make that booty drop, drop, drop Had a safe full of knots, goin' up like stocks No le importa que soy flaco y se me brinca on top Take a pic, body dick, she don't need photoshop Y si te metes con la vaca, you gon' see, body's drop La vaca, la vaca, la vaca Ella quiere un bandolero, un bandolero de verdad 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 Ellos bailan pero no caminan, ellos juegan pero no dominan Vición clara como acafina, aquí la vaca no se termina Aquí en Cali fumamosquila, con presidentes en la mochila Con una morenita y una latina Son mejor amiga y no sabía Viene feo como Pele Veteranos contra nenes Y si pierdo no me duele Y si pierdo no me duele Tenemos paca, paca, paca de la vaca, vaca Vengo por plata, plata, plata Y también vengo por placas La vaca, la vaca, la vaca, la vaca Ella quiere un bandolero, un bandolero de verdad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!